Juan Raúl Ferreira, de Fogón en Fogón Retomar después de este paréntesis que hicimos en el mes de abril El Día de los Trabajadores, me obliga primero que nada A mandarles un saludo y el granito de arena que pueda aportar de fuerza Para que el PIT-CNT en nuestro país y las organizaciones de trabajadores en otros Logren enfrentar esta coyuntura tan difícil acá en Uruguay y en el mundo Salud, trabajadores del Uruguay Pero esto es baúl de los recuerdos míos Perdónenme, lo autorreferencial Quiero empezar entonces agradeciéndole al PIT-CNT Una de las cosas que me ha dado más orgullo en mi vida Que es que me hayan solicitado y editado El libro El Exilio y la CNT en los tiempos del Plan Cóndor Que antes de la pandemia fue presentada en la propia sede del PIT-CNT por Fernando Pereira En ese momento presidente de la Central Obrera Y ahora, bueno, como es de público conocimiento, presidente del Frente Amplio Yo quiero recordar también el papel de los trabajadores en la lucha contra la dictadura Me acuerdo, me acuerdo mucho como vivencia personal Cuando está terminando la sesión del Senado, la última sesión La noche del golpe Y llega la noticia de que los trabajadores ya declararon la huelga general Y ya están ocupando sus lugares de trabajo Se habrán cambiado las cosas, ¿no? Que el Partido Nacional, la primera resolución que tomó esa noche Fue solicitar a sus militantes recoger víveres imperecederos Para entregar en los lugares donde los trabajadores estaban ocupando su lugar de trabajo Ahora el gobierno del Partido Nacional dice que eso es delito Pero bueno, nosotros cometimos ese delito Y durante el exilio, el trabajo con el PIT-CNT Bueno, perdón, voy a hacer un paréntesis antes de esto También recuerdo de mi niñez Cuando mi viejo era ministro de Ganadería y Agricultura Lo que era la relación con los dirigentes gremiales Con Luis Siguini, que luego fue presidente de COFE Con Sisto Amaro, que era el presidente de la Federación Autónoma de la Carne Yo, para hablar de estas cosas, muy poquito antes de la pandemia Y si no, nunca se hubiera hecho porque después murió Luis Le hice una... filmé una documental Tenemos que ver qué hacemos con eso, ¿no? Impresionantes las cosas que contó Luis Siguini En ese reportaje, mano a mano, filmado Donde narra cómo era la relación de los trabajadores Con Wilson cuando era ministro Se me pone la piel de gallina Solamente acordarme las anécdotas La documentación que tenía Luis Lo tenemos todo filmado En cualquier momento sale la cancha Y durante el exilio, bueno Yo quiero recordar, por ejemplo Cuando en un acto en Colombia Mi padre decía Quiero decirles también mi orgullo Cito textualmente De que esta reunión esté presidida por una bandera Que es la de la Convención Nacional de Trabajadores CNT de mi país Ello figura también entre los motivos Que alimentan hoy ese orgullo Mi orgullo que les he venido hablando La CNT es la central única De trabajadores de mi país Podrán ilegalizarla Pero nunca borrarla de la vida nacional Y luego Cuando se acerca La etapa El conteo regresivo Cuando está empezando a terminar La dictadura Mi padre me escribe una carta Voy a saltearme Pero después de pedirme Algunas tareas de acercamiento A la central obrera Me lo manda por escrito Yo no creo que piense Que yo me lo iba a olvidar Creo que lo quería dejar por escrito Empieza querido Juan Resumo lo que hemos conversado Largamente estos últimos días Pero Por ejemplo El punto 4 dice La carta es del 4 de octubre del 83 El principio del fin En estas condiciones El partido nacional Está decidido a concertar Su acción de lucha Contra el régimen Con todas las fuerzas Políticas Y sociales Que quieran acordar El indispensable Esfuerzo Común Concretamente Las organizaciones De los trabajadores En el Uruguay Solamente representadas Por la CNT Y por el recientemente Creado plenario Intersindical De trabajadores Y termina su carta Diciendo Sobre estas bases Te agradezco De antemano Los contactos Que tomes Con representantes Del PIT ASEP Y otras fuerzas sociales Y para ello Te pido Que invoques mi nombre Y asumas Mi representación Buena suerte En la tarea Y un abrazo De tu padre Finalmente Quiero leer Cuando ya regresado Al Uruguay Escribía A nadie Se le puede pasar Por la cabeza Que las grandes Transformaciones Que el país Necesita Se puedan hacer Sin un Activo Y protagónico Papel De las organizaciones De los trabajadores En nuestro país Representadas Por esta síntesis Que significa El PIT-CNT A los trabajadores Uruguayos Salud Juan Raúl Ferreira De Fogón en Fogón Y ese al centro Fueballo Con valor Por la Internacional Gracias.